Música Hoy vamos a estar aprendiendo a acompañar bolero Música Gente querida como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar aprendiendo el rasguido O mejor dicho el acompañamiento de los boleros Cómo pensar sus compases Cómo pensar cómo se distribuyen esos acordes Dentro de los compases Y lo más importante cómo rasguearlo en la guitarra Para poder tocarlo y sacarle esa cosa ahí Que tiene un poco de latino Un poco de europeo Tiene un poco de todo Como nos pasa mucho con la música latinoamericana Antes que nada gente le quiero dar las gracias Como siempre a todos aquellos que me dejan sus me gustas Sus comentarios Y pedirles que se suscriban al canal Si todavía no lo hicieron Que estamos re cerquita de los 40.000 suscriptores Y la verdad que estaría buenísimo llegar pronto Así que si no te suscribiste Porfa suscríbete Que además de este vas a tener un montonazo de tutoriales Para seguir aprendiendo Y lo mismo si no me seguís en mis redes sociales Que estoy en ellas como Arroba Clases de Guitarra Facundo Arrancamos con el video gente Lo primero que vamos a pensar entonces En base a los boleros Es que son un ritmo en 4 cuartos A diferencia de mucha de la música latinoamericana Que generalmente trabaja en 3 cuartos o 6 octavos Esa polirritmia según como la quiera pensar Pero acá vamos a hablar Quizás un poquito más similar A lo que nos sucede en el tango Que vimos hace poquito Que es un compás de 4 tiempos Esa va a ser la base fundamental Ya que todo el rasguido Todos los golpes que hagamos dentro de ese rasguido Se van a distribuir en corcheas Entonces para eso Les voy a mostrar acá Un pequeño dibujito O mejor dicho Un pequeño diagrama de un compás De cómo se vería representado Esto es para los que se manejan un poquito más Con el lenguaje musical Ahora lo explico Cómo sería en la práctica con la guitarra Así que si no lo sabes leer Quedate tranqui que no pasa nada Esto que yo les puse acá Como pueden ver Está distribuido Básicamente en dos golpes Vamos a tener unos golpes graves A los que le vamos a llamar bajo Que van a cumplir una función fundamental Que es esto que se escucha acá Son esas notas graves Que voy haciendo con el dedo pulgar Y lo demás que me aparece Estas notitas que están agrupadas de A3 Tanto acá, acá, acá Son el resto del acorde Entonces Vamos a ver que Los acordes se van a partir a la mitad acá En el bajo Que sería su nota más grave Que le vamos a pegar con el pulgar Importantísimo eso Y el resto del acorde Que le vamos a pegar con Índice mayor anular Eso dependiendo de las notas que elijamos Ahora lo vamos a ver específicamente Entonces voy a poner Cómo nos quedaría esto Pasado a rasguido Con el diagrama ahí un poquito más fácil Y un poco más Más intuitivo Fíjense Yo puse acá justamente El número 1, 2, 3 y 4 Que eso básicamente representan Los 4 pulsos del compás Es decir Yo voy a estar pensando en mi compás El 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ese va a ser el relojito Que va a sonar en mi cabeza Todo el tiempo Entonces Yo lo dividí esto como en dos alturas La parte de arriba Las 3 flechitas que están arriba Que son estas que andan a esta altura Más o menos Esas 3 flechitas van a representar el bajo Es decir Los golpes que va a hacer el pulgar Y las otras flechitas Las que están en el nivel de abajo Acá Esas flechitas van a representar El resto del acorde Entonces yo esto en un principio Lo voy a ver en tonalidad de Si menor Vamos a utilizar de ejemplo La introducción de nuestro juramento Que hemos hecho el punteo en el canal Y siempre me piden el acompañamiento Los rasguidos De cómo pensarlo Así que va un poco de la mano con eso Se los dejo por acá el video Después se pasan y lo miran Así se aprenden ese punteo Que está bueno Entonces Lo vamos a ver en tonalidad de Si menor Este ejemplo Que es justamente la tonalidad De nuestro juramento Entonces voy a armar acorde de Si menor Esto mismo lo podés hacer Si no estás tan amigado con la cejilla Lo podés hacer con algún acorde Como la menor Puede ser Que te va a funcionar lo mismo Entonces Yo lo que voy a pensar es Algo que es importantísimo Y que sucede mucho en el folclore También al momento de arpegiar Quizás una zamba Es que Los bajos de los acordes Salvo que se me indique lo contrario Van a llevar el mismo nombre del acorde Voy por partes esto Si yo estoy haciendo acorde de Mi menor Y lo quiero arpegiar El bajo Tiene que ser la nota Mi A menos que se me indique lo contrario Tiene que ser La fundamental del acorde En el caso de Si Voy a buscar que Que el grave sea un Si En este caso Yo ese Si lo tengo Del segundo casillero De la quinta cuerda Que está dentro del acorde Entonces Básicamente Dentro del acorde de Si menor Le vamos a pegar a la quinta cuerda Que es la que me marca El Si Justamente la nota Que le da el nombre Esto mismo te va a suceder En todos estos acordes Que son parientes del La menor Que vos los corres Con la cejilla para acá En todos esos Te va a pasar lo mismo El bajo está en la quinta cuerda Ahora vamos a ver Que eso puede alternarse Acá en el bolero Cuando hagas De la familia De Mi mayor O de Mi menor Y que vos pienses El modo no nos va a cambiar En nada Acá si es mayor o menor Ese bajo va a estar en la sexta Como en el caso de Mi menor O Mi mayor Que el bajo Puede ser la nota Mi Que está en sexta cuerda Al aire Entonces Eso mismo te va a suceder Con todos los acordes Que nos desplacemos Parece una pavadita Pero no lo es Va a ser súper importante Esto Entonces En acorde de Si menor Cada vez que tengamos Movimiento del dedo pulgar Le va a pegar a la quinta cuerda Si mueve el acorde Y los demás dedos Índice Mayor Anular Se van a encargar Índice de tercera cuerda Mayor de segunda Anular de primer cuerda Son estas tres notitas Siempre con el acorde fijo Entonces Yo lo que voy a pensar Es esto ¿No? De Bueno Son cuatro tiempos El Un Dos Tres Cuatro Voy a pensar ahí Cómo se distribuye Entonces Si me fijo acá En el dibujito Lo primero que arranca Es una flecha De las que están arriba Es decir pulgar Y después tengo Tres flechitas Que son del resto del acorde Estas que están juntitas acá Entonces voy a hacer pulgar Y tres veces al resto del acorde Es importante que no hagas pellizco No hagas esto Si no suena feo Tiene que sonar dulce acá La sensibilidad va a ser todo Imagínense que muchos boleros Son más románticos O melancólicos O nostálgicos Entonces estar pegándole ahí Muy pellizco No va a ir muy de la mano Con lo que dice la letra Entonces pulgar Tres veces al resto del acorde Y después tengo Pulgar acorde Pulgar acorde Entonces sería Cómo me queda todo eso Pulgar tres Pulgar acorde Pulgar acorde Entonces Una vez que me aprendo Esa secuencia Cada vez que yo complete Ese ciclo Equivale a un compás Importantísimo eso Entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es coincidir eso Con los pulsos Yo me voy a fijar Bueno El primer golpe Coincide con pulso uno Eso es fácil Porque es justo en el arranque El segundo De estos tres acordes Que están juntos Ese coincide con el pulso dos Entonces esto sería como Un Dos Tengo que estar atento ahí Como Un Dos Eso queda raro Porque uno lo tiene que enganchar En el medio Pero va a ser importante Y estos ya son más fáciles De pensarlos Tenés pulgar o bajo En tercer tiempo Pulgar o bajo En el cuarto Entonces eso te va a quedar Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Ahí la había errado al principio Es Un Dos Tres Cuatro Fíjense que en el tres Y en el cuatro Tengo pulgar Un Dos Tres Cuatro Voy a estar pensando en eso Todo el tiempo Ahora vos me vas a decir Che pero es medio un embole Porque le estoy pegando siempre A la quinta Entonces ahí nosotros podemos Alternar en este caso ¿Y qué es lo que le da ese Movimiento al bolero? ¿Cuál es la nota con la que yo Puedo alternar Con la quinta De la fundamental De esta notita Que dijimos que es la principal Puedo pensar en la quinta ¿Cuál va a ser la quinta? Por ejemplo Si estoy en Do Siempre voy al ejemplo de Do Que es el más fácil para contar En un principio Si estoy en Do Voy a contar Do, Re, Mi, Fa, Sol Es decir La quinta de Do Sería Sol Si estoy en Re Sería Re, Mi, Fa, Sol, La Sería La La quinta de Sol Del Re, perdón En el caso de Mi Mi, Fa, Sol, La, Si Que es siempre el quinto grado Que es el que después Se convierte en dominante Si uno lo quiere pensar de esa forma Dios me hace así Che pero ¿Cómo lo acomodo Eso dentro del acorde? Y acá está lo bueno Que nosotros por ejemplo acá Estamos en acorde de Si La quinta del acorde de Si Sería Fa sostenido Con ese criterio ¿No? Entonces El Fa sostenido Y nos va a pasar lo mismo En esta familia de acordes De La menor o La mayor Como lo quiera pensar Me va a pasar igual que Si yo tengo la nota principal En quinta cuerda En la cuarta cuerda O en la sexta Que tengo la misma nota En este caso Fa sostenido Va a ser la quinta Entonces la puedo usar A la quinta en agudo Si le pego a la cuarta O a la quinta en grave Si le pego a la sexta Entonces vos me vas a decir Bueno, bárbaro ¿Y ahora qué hago? Podés combinar eso Medio a gusto ¿Sí? Por ejemplo Yo acá lo que voy a hacer Es al primero Si le pego al Si Que es la fundamental Si Y ahí le pego al Fa sostenido Pero respetando esta secuencia ¿No? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, uno, dos Entonces puedo jugar Esto pasa como en los bordoneos En el folclore Que a medida que puedo jugar Un poquito más Ya le puedo meter Alguna notita ajena Al acorde Pero eso ya son Condimentos extras Que le puedo poner Entonces traje Un cifrado acá Justamente de Nuestro juramento De la intro De nuestro juramento Como para ver Cómo nos quedaría Esto va a tener El primer compás El Fa sostenido séptima Que sería el dominante Justamente Del acorde De Si menor Entonces Vos me vas a decir acá Bueno Tengo Fa sostenido ¿Y cuál es la quinta De Fa sostenido? Es Do sostenido Ahora Si es el Do sostenido Ya cuerda para arriba No tenés acá No tenés un Do sostenido Más acá arriba A menos que tuviésemos Séptima cuerda Pero Si lo tenés en la quinta Eso mismo Te va a pasar En toda la familia De los acordes de Mi Es decir Si el bajo Lo tenés en la sexta En la quinta Tenés la quinta Quinta cuerda Tenés justamente La quinta nota De este bajo Entonces Puedo hacer Fa sostenido Y alterné con la quinta Fíjense Fíjense Eso podés ir combinando Medio a gusto A mí me gusta hacer Dos veces al bajo principal Y una vez a la quinta En el último En el cuarto pulso O sea Eso me gusta hacer a mí Tengo siguiente compás Si menor Fa sostenido Y acá me encuentro con algo Porque No me vas a decir Bueno Pero acá tengo Dos acordes Dentro del mismo compás Entonces ahí Puedo hacerlo De esta manera Que lo vengo tocando Que me quedaría como Quedaría bueno Fíjense que cuando hice El si séptima Alterné acá Con el fa sostenido Que es la quinta De si Entonces hice O Esa sería una manera De distribuirlo La otra Que es lo Que normalmente Más veces se hace Tiene que ver con Esta misma parte Que nosotros vimos De la rítmica De la canción O del compás Mejor dicho Se va a distribuir En dos pulsos Y dos pulsos Eso se parte a la mitad Y se va a hacer lo mismo Tanto en el pulso Uno y dos Como en el pulso Tres y cuatro Como me quedaría Ese diagramita Lo voy a poner acá Si lo chusmeamos Mientras Fíjense lo que pasó acá Tengo un bajo En el pulso uno Tengo los tres Golpecitos de acordes Seguidos Y en el pulso tres Sería esto Tengo de nuevo el bajo Y otra vez los tres Acordecitos seguidos Es decir Me iría Esta parte Para el primer acorde Esta parte Para el segundo Como me va a quedar Eso en el diagrama Ahí lo pongo Con el diagramita Si lo vemos acá Sería esto Lo mismo que teníamos En pulso uno Impulso dos Entonces Primer acorde En esta parte Segundo acorde En esta parte Entonces voy a hacer Si menor Si séptima Puedo pensarlo eso Tengo diferentes variantes La gracia acá Es que una vez Que le entendés De qué va la cosa Combines Y hagas tu propio Tu propio toque También tu propia Interpretación Entonces Tengo Si menor Si séptima Y después tengo Mi Fíjense como Alterno acá Con la quinta cuerda En el Mi Fa sostenido Si Y ahí termina La intro Entonces toco todo Seguido Como me quedaría Esto ¿No? Fa sostenido Séptima Un Dos Perdón Un Dos Tres Cuatro Si Fa Acá Si Si séptima Mi Si menor Fa sostenido Si Eso es muy Muy clásico También de los boleros ¿No? En los cierres De sección O cierres De los mismos temas Cierran con el Fa sostenido Séptima Dominante El último Acordo O sea Mejor dicho El primer golpe De ese Que sería el acorde final Corta seco Y deja un pulso Ahí en el medio Y mete Un Dos Tres Eso sería Eso es bastante Tradicional En los boleros Espero gente Que se haya entendido Que les haya gustado Esto me lo han pedido En los comentarios Varias veces Con lo del punteo De nuestro juramento Así que Pásense Después por el punteo Acuérdense Se los dejé Por acá Así pasan Y complementan Las dos cosas Déjenme en los comentarios Si les gusta No les gusta Qué otro ritmo Les gustaría ver Fíjense que No estoy haciendo Ya tantos rasguidos De folclore Argentino Propiamente Sino que estamos Viajando un poquito Por Latinoamérica Un poquito de todo Y la verdad Que está bueno Me gusta Porque complementa Todo el aprendizaje Cuéntenme eso En los comentarios Qué le parece No se olviden De dejarme me gusta Comentario Suscribirse Todas esas cositas Me ayudan un montón A que el algoritmo Se apiade del canal Y le muestre a más gente Todos estos videos Lo mismo Si no me seguís En mis redes sociales Que estoy como Arroba Clases de Guitarra Facundo En Instagram Y en TikTok Donde voy avisando Cuando hay videos nuevos Cuando hacemos clases en vivo Que tengo ganas Dentro de poquito De hacer una clase en vivo Y si querés apoyar mi trabajo Un poquito más Aparte de Beneficiar ahí El algoritmo Podés hacerlo a través De Patreon Cafecito Donde si te suscribís Ahí vas a tener También para descargar Contenido Algunos tutoriales Tenés los links De Mercado Pago Todo en la descripción O el botón Super gracias Que tiene que andar por acá Y gente Espero que les haya gustado Les mando un abrazo enorme Y nos vemos En un próximo tutorial Cuídense